Esto no solo es un lugar de almacenamiento, no, esto es un lugar vivo, esto es un lugar en funcionamiento, un lugar donde se restaura, donde se investiga, donde se conserva, muy parecido a las funciones del Museo Arqueológico de Sevilla, que es de lo que se trata. Por tanto, el Adriano, también lo veremos ahora, que está en restauración. Bueno, pues estos tres tesoros que tenemos detrás fueron los últimos en abandonar el Parque de María Luisa, en abandonar el Museo Arqueológico de Sevilla. Con estos tres tesoros se concluyó lo que fue el traslado de ese millón de piezas del Museo Arqueológico de Sevilla a este centro logístico de la rinconada. Hemos contado antes una anécdota, que han podido seguir también, pero lo repetimos, de los tres tesoros que tenemos aquí detrás, dos de ellos, el Mercurio y la Diana, nunca habían salido del Museo. Esta es la primera visita que hacen fuera de su casa, fuera del Museo. Fueron instalados allí hace más de 80 años y nunca se han movido de su casa, jamás, solo para venir aquí, a su otra casa, 80 años después.